Una de las denuncias que yo llevé es que en la anterior gestión todos los productos o los insumos que se podían destinar a través de Agropatria, AgroTodo solamente se destinaban en el casco metropolitano de la ciudad. Una situación inexplicable, porque se supone que el mayor auge de los rubros agropecuarios están hacia la zona de la montaña. Hacia la zona sur y hacia la zona norte. No explicábamos el por qué todo lo que llegaba a estos entes a través de la anterior gestión se destinaba nada más en la zona metropolitana. Esa es una de las situaciones que se enmendará. ¿Por qué? Porque así como en la zona metropolitana hay requerimientos, hay requerimientos de mucha importancia e impacto para el desarrollo productivo hacia la zona de la montaña, de La Grita, hacia la zona norte, hacia la zona sur del estado, hacia ciertas zonas fronterizas que tienen inversiones importantes para la producción de leche, de queso, de carne. Una situación que la dejo a la interpretación de todos aquellos que saben y conocen que aquí no existía disposición para brindar ayuda al agro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!